La prueba aportada por la Fiscalía de Osa permitió acreditar que un hombre de apellido Miranda es el responsable de cometer dos delitos de violación por lo que fue sentenciado a 24 años de cárcel. La pena fue impuesta por el Tribunal Penal de Golfito el 12 de diciembre. Por estos mismos hechos se había realizado otro juicio. Sin embargo, el Tribunal Penal de Osa dictó una sentencia absolutoria a favor de esa persona. En ese sentido, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación y consiguió que se ordenara realizar un nuevo debate en el que se determinó la responsabilidad del imputado. De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre agosto y noviembre de 2015, cuando la ofendida tenía entre 16 y 17 años de edad. Para ese momento, la víctima y su familia asistían a una iglesia ubicada en Ciudad Cortés, donde el imputado era pastor. Según evidenció el despacho, el imputado se aprovechó de la edad de la ofendida, así como esta cuenta con una condición especial para cometer las agresiones sexuales. Mientras la sentencia queda en firme, el hombre debe permanecer seis meses en prisión preventiva.